El presidente de la república pues compartiendo con las comunidades que habitan en esta localidad y que han sufrido producto de las precipitaciones que se han presenciado en el país desde hace ya varias semanas. Hemos venido aquí bueno para ayudarlo en esta tragedia que estamos viviendo a todos estos pueblos del sur del lago. Quiero saludarlo y quiero mirar un poco. Estamos evaluando la situación para fortalecer el apoyo y recuperar todo lo que haya que recuperar. Esta es una revolución social y hay que darle la tierra al campesino, la tierra para el que la trabaja, no para el latifundista. La única forma es la liberación. Aquí estamos en una rebelión popular. Venezuela, Venezuela está en una rebelión popular y yo estoy al frente de la rebelión popular campesina, obrera, en los campos y en la ciudad. Chávez. Radical. Ah, la burguesía quisiera que nosotros hiciéramos lo mismo que hicieron los adecuados y los copellanos con la fulana ley de reforma agraria. Yo la viví, yo la vi. ¿Qué hacían los adecuados? Una gran mentira. ¿Qué hicieron? Una ley de reforma agraria destinada finalmente a fortalecer aún más al viejo latifundio y a crear nuevos latifundios. Muy, muy bonito. Lo mismo que hizo José Antonio Páez. José Antonio Páez le repartió títulos de tierra a los soldados y luego él se los compró por una locha. Lo mismo hicieron los adecuados en 1960 para acá. Entregaban unos papeles, unos títulos a los campesinos empobrecidos o ancamejos. No, aquí está este papel. Eres propietario de estas 10 hectáreas. Pero ni plan de vivienda, ni plan de agua, ni plan de escuela, ni plan de apoyo técnico al productor. Nada de eso, solo la tierra. Pues ahí está. Bueno, el campesino primero lo que hacía era un rancho. Un rancho de paja, cuatro cochinos, unas matas de topocho, unas yucas. Yo vengo de ahí, yo vi, yo nací y crecí en esa realidad. Yo tenía en 1958, cuando cayó Pérez Jiménez, cuatro años. Y todo esto se aceleró con los adecuados y los copellanos luego. Y entonces llegaron los ricachones de Marina. Y no solo la burguesía, sino los nuevos ricos. Es decir, políticos corruptos. Y fue así como un adecuado llamado Rosales Peña, que gobernó Marina cuantas veces le dio la gana a los adecuados. Terminó siendo un gran latifundista, comprándole tierra a los campesinos. O sea, él le entregaba títulos, el ián. Y él mismo, a los pocos días o a los pocos meses, compraba. Y los campesinos, sin dinero, muertos de hambre, necesitados, bueno, caían en la trampa. Toma esta platica y dame a casa tierra. Y entonces empezaron a engordar grandes latifundios, que ahí los tenemos vivos todavía. Y los campos quedaron casi solos. Y la agricultura venezolana se vino abajo, desapareció. Prácticamente desapareció. ¿Y qué fue lo que engordó en el siglo XX? Los cordones de miseria. Y de allí, el desempleo, el subempleo, el comercio informal, la economía improductiva, la burocracia, la burocracia improductiva, la delincuencia, las mafias. Todo eso, producto del capitalismo. Tenemos que acabar, Venezuela no puede quedar, pero ni rastros vivientes del latifundio quedará para el recuerdo. Pero tenemos que todavía liberar de la esclavitud a muchos venezolanos y venezolanas que siguen siendo esclavos en los campos de Venezuela. Y también en las ciudades, a través de la explotación del capitalismo. Y entonces tú ves ahí, enfermedades, desnutrición, analfabetismo y todos esos males que convierten la vida, como dice Carlos Marx, en una subvida. Propongo un plan para repartir entre los esclavos liberados extensiones de tierras baldías. Sin tierras para trabajar. No hay hombres libres. Anuncio la intervención de 43 fundos, 43 latifundios. He ordenado la intervención sobre todo este valle, 53.282 hectáreas. Porque hemos recuperado unos latifundios donde mantenían gente esclava. Eso no se puede permitir. Esta tierra es de ustedes. Esta tierra ya no es latifundio. Esta tierra ha sido liberada para que ustedes las trabajen, para que los vayan ocupando los que antes eran en Venezuela, los sin tierra, los sin espacio, los sin voz. Ahora son ustedes que se están empoderando. Porque si algo tiene que hacer una revolución socialista es darle poder al pueblo, poder a la sociedad. Y en eso andamos. Ah, bueno, aquí está lo que decía Mariátegui, el gran peruano. Decía, las expresiones de la feudalidad sobreviviente son dos. El latifundio y la servidumbre. Otra idea de Mariátegui, gran pensador socialista. El régimen de propiedad de la tierra determina el régimen político y administrativo de toda nación. Por eso es que aquí estamos cambiando el régimen de propiedad feudal a propiedad socialista. Propiedad socialista es propiedad de todos. Propiedad de las comunidades, propiedad del Estado con las comunidades, a través de unidades de producción bajo régimen colectivo. No es que hay un dueño y si hay un esclavo. Ciervos, no. Todos son dueños, todos son hermanos, pues, de la tierra y conviven con la tierra y con los demás seres vivos que aquí hay. Las plantas, los animales. Y sobre la tierra vivimos, amamos, soñamos y a ella pertenecemos. De ella venimos y hacia ella vamos. Polvo eres y en polvo te convertirás. Por eso es que la tierra no puede estar concentrada en pocas manos. En los últimos años, después de que la revolución llegó al gobierno, en Venezuela y comenzó, se aprobó la ley de tierra, aquí arrancó el asesinato de líderes campesinos. Y en el sur del lago han asesinado a más de 200 líderes campesinos. En Venezuela se cuentan más de 216 casos de sicariato campesino ocurridos tras la llegada de la revolución bolivariana y la ley contra el latifundio de 2001. Fede Cámara en un acto público desconoce la promulgación y dan la orden a sus bandas paramilitares. Me dicen que van ellos a contrarrestar con cualquier método o como sea necesario e inicia la masacre de los campesinos. No queremos más muertos. Inclusive yo no quiero morirme todavía. Dicen que estoy perseguido y que me andan buscando. Bueno, todavía no me han encontrado. Aquí tenemos que meternos a fondo, de manera especial, porque ahí siguen mandando los terratenientes con bandas armadas, paramilitares, matan a cualquiera. Si estos dueños del latifundio buscaran un ejército paramilitar, compadre, bueno aquí está el ejército bolivariano, la guardia bolivariana. Si ellos tienen, como ahí lo dijo uno de ellos ayer, que bueno, defenderemos con nuestra vida nuestras propiedades, no sé qué más. En primer lugar no son sus propiedades. Esa es propiedad del pueblo, es propiedad de la nación. Se la cogieron los terracogientes, terratenientes. Más nunca estaremos a la orden de los latifundistas. Ustedes lo saben, yo lo vi aquí, los latifundistas manejaban la guardia y a veces al ejército también. Tenían en su ato guardia para cuidarles el ato. Los campesinos queremos que nos devuelvan nuestras tierras que nos han despojado para producirlas, porque eran ociosas y se pusieron productivas gracias a nosotros. Y hoy en día están siendo despojados de sus tierras, porque un juez agrario le place devolver las tierras al terrateniente. ¿A dónde vamos? A un retroceso. Verdad y justicia para los más de 300 campesinos caídos por la bala del cigarato para militarismo y terrateniente. Mil y una excusas buscan para joder al campesino, pero nosotros siempre vamos a estar rodillas en tierra en defensa de esta revolución. Tierra y hombres libres, tiene que acabarse el latifundio en esta tierra. Y la esclavitud y la explotación del hombre por el hombre. Opóngase quien se oponga. Las tropas desamoran, lo que del clarín, derrotan las brigadas del Godomandri. Oligarcas de Blas, viva la libertad. Oligarcas de Blas, viva la libertad.